Hola, arrancamos este videoblog con la intención de manteneros informados de las novedades del canal. Luego ya veremos cómo termina todo esto. Seguro que acabo contándoos mis penas y más seguro aún es que os importan una mierda. Este octubre vamos a empezar unas pruebas de emisión a las que estáis todos invitados. Os animo a todos a participar ya que emitiremos en directo 4 horas en horario para España y otras 4 en horario para América Latina, en las cuales podréis hacerme las preguntas que queráis sobre gramática inglesa y yo resolveré vuestras dudas al instante. La hora, así como los días de emisión, podéis verlo en la descripción del video. Si estas pruebas tienen éxito, y con éxito me refiero a que pueda estar toda la hora respondiendo preguntas, lo convertiremos en algo más habitual, sobre todo en época de exámenes, e intentaremos añadir directos de otras asignaturas. Centrándonos en las pruebas y no en los futuribles, se hará un nivel diferente para cada hora. Así nos será más fácil tener ejemplos preparados que ayuden a entender las explicaciones para esas dudas a quienes las pregunten. Para ello programaremos la emisión que estará abierta para todo el mundo, y mediante el chat y Twitter podréis preguntar aquello que deseéis, siempre y cuando la pregunta sea adecuada para el nivel de inglés estipulado para esa hora. Si estáis haciendo las tareas que vuestros profesores os han mandado para el día siguiente, aunque no os vayan a dar el premio Nobel por llevarlas hechas, si os preguntan si las habéis hecho, mola enseñarlas. Y si están bien cuando las corregís en clase, mola aún más. Ya sabemos que se pueden corregir al día siguiente, pero mola mucho llevarlas perfectas, por si el pesao de al lado os dice como todos los días, ¿no los tienes bien? In your face, motherfucker. Y le dais en todos los morros por pesao, figuradamente. Y si da la casualidad de que tenéis examen al día siguiente, nunca está de más resolver alguna duda, que de otra forma no os dejaría dormir esa noche. Tampoco es eso. En realidad solo hay una forma de ir a un examen nervioso, que es sabérselo a medias. Porque tanto si te lo sabes de p*** madre como si no tienes ni p*** idea, al examen vas tranquilo. En el primer caso sabes que sacarás buena nota y en el segundo sabes que si pasas del 1 es un triunfo. Así que hemos venido a intentar remediar esa situación intermedia. Suscríbete si te resulta interesante el canal y dale a like si te gusta esta forma de presentar las novedades. Y ya sabéis, no estudiéis mucho, simplemente aprended.